Hola, mi nombre es Bianca, soy promotora de lectura de la Fundación Ratón de Biblioteca. En el día de hoy vengo a compartir con ustedes la propuesta que hemos nombrado el día que Julio Verne nos visitó en la biblioteca escolar. ¿Quién no ha sentido miedo ante la pregunta inocente y desprevenida de un niño, niña o joven? ¿Quién responder? ¿Dónde buscar si no tengo la respuesta? Pablo Neruda, en el libro de las preguntas, nos dice Las preguntas surgen entonces como un punto importante en el camino que va desde el pasmo hasta el conocimiento y más hasta el gozo de conocer. La biblioteca escolar tiene la posibilidad de mostrarle a los niños, niñas y jóvenes la idea de que la ciencia, el arte, el medio ambiente, la literatura y cualquier otra área del conocimiento es entretenida y que investigar es el proceso de trabajo por excelencia de cualquiera de estas disciplinas y todo lo que hacemos en nuestra vida diaria. Escritores, artistas, científicos, pueden ser nuestros nuevos mejores amigos, personas reales que se han dado a la tarea de pensar, crear, leer. Y lo más importante de todo, compartir eso que gestaron desde su imaginación y creatividad. Estas habilidades que además todos y cada uno tenemos, aunque muchas veces no lo creamos. Podríamos decir que dentro de la biblioteca escolar lo podemos encontrar todo, pero en muchos casos los primeros acercamientos a estos lugares y sus tesoros resultan más exitosos cuando encontramos quien nos guíe y acompañe en el inicio de este largo y maravilloso camino. La experimentación de aquello que cuestiona a un niño, niña o joven les permitirá tener aprendizajes más significativos y permanentes. Los bibliotecarios, mediadores, docentes y amantes de la lectura somos quienes aspiramos a que todos los otros se encuentren eso que los haga felices como lectores. Ahora bien, ¿por qué no combinar esto que se lee con un objeto, con una pintura, con algo que concreta ideas o términos abstractos, que con materiales sencillos podemos ejemplificar y vivenciar? Cualquier personaje nos puede servir de inspiración para crear con los niños, niñas y jóvenes historias de vida, juguetes, cuentos, poemas, experimentos, obras de arte y muchas cosas más que les demuestren a ellos que investigar es divertido y más cuando lo ponemos en práctica. Es por eso que en esta oportunidad hemos querido invitar al escritor Julio Berni, debido a que su obra es la fuente de inspiración de procesos de investigación y una gran imaginación. Han sido muchos los docentes e investigadores que han estudiado la obra de Verne y han encontrado múltiples posibilidades a nivel pedagógico y educativo. Conocer la vida y obra de este escritor nos permite entender el cómo y el porqué de sus narraciones. Jugar a verificar los datos que aparecen en las obras de Verne incentivará a los visitantes de la biblioteca escolar a investigar y a preguntarse por todo lo que los rodea. Es la apuesta de conocer la obra de personajes como Verne, porque la diversión y el aprendizaje no rime. De hecho, son los mejores aliados para generar posibilidades a la hora de aprender. Por esto, le damos la bienvenida al señor Julio Verne a que nos visite y acompañe con su riguroso método investigativo y su increíble imaginación. ¿Alguna vez has soñado en convertirte en científico o científica? Los queremos invitar a que se animen a experimentar con la ciencia y la literatura. Dos hermanas que juntas nos darán horas de grandes sorpresas e increíbles aprendizajes. Vamos juntos a explorar de la mano de Julio Verne. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.